El regidor del ayuntamiento de Campeche, el panista José Inurreta Borges, aseguró que los inspectores que se encargan de desalojar a los vendedores ambulantes del centro histórico y de la zona de hospitales, no están aplicando parejo la ley, ya que existen algunos comercios intocables que gozan de preferencia y protección a manos de las autoridades. Por ello, el asambleísta señaló que no debe haber privilegios para nadie y que si de aplicar la ley se trata, sea igual para todos los ambulantes. Uno de los señalamientos de los mismos ambulantes, de los mismos dulceros que estaban ahí enfrente del Juan de la Cabada, es que por qué no se quitaba, en este caso, a vikingos. Específicamente, ahí está el puesto. Parece que no se aplica parejo la ley, parece que hay algunos privilegios al descubierto por los mismos ambulantes señalados, lo cual es muy lamentable. Y el señalamiento muy grave es de que pareciera que hay privilegios. Hay privilegios, se señala muy fuertemente a este puesto de vikingos, y pues bueno, o todos coludos, o todos rabones, ¿no? ¡Gracias!